Frecuencia Informativa Libre, estamos a través de Radio Tormenta este martes 14 de mayo del año 2013. Hace rato, no sé, poco antes del mediodía, subimos una pregunta a redes sociales, en donde le pedíamos a las personas que reportaran dónde, cuándo y a qué hora aproximadamente, si han escuchado alguna detonación. Digo, creo que lamentablemente, como vivimos en Michoacán, podemos distinguir perfectamente un cohetón o un cohete de fiesta de una detonación de arma de fuego. Por lo mismo preguntamos, ¿por qué ha habido mucho? Nosotros tenemos muchos reportes de muchas personas, pero oficialmente en esta ciudad no pasa nada, y eso es bien preocupante. Y me están reportando en muchas partes de la ciudad, en Torrecillas, en Villas del Pedregal, en la colonia Eréndira, en la Vasco de Quiroga, también ahí nos lo están reportando, nos están reportando la salida a Pátzcuaro, más o menos a la altura de Rancho Don Cruz, también. También, eso en nuestro muro de frecuencia informativa, pero también en mi muro personal de Juan José Rosales hay muchos comentarios, Lomas de Vistabella, lo que pasó ayer, en las Américas, en la colonia industrial, Prados Verdes, Misión del Valle, Ocolucen. O sea, muchos lugares en los cuales, como le digo, se han escuchado detonaciones de arma de fuego. Pero tú también tienes un reporte de esto, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, platícanos. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos sintoniza a través de la red. Es así, en efecto, señor Rosales, del pasado jueves, en la madrugada, en diferentes puntos de la ciudad se han escuchado detonaciones de arma de fuego, lo que ha llevado también Juan José con el único resultado del lamentable asesinato del ingeniero, precisamente el día de ayer, ahí en la colonia Vistabella, como bien lo mencionas. Pero este fenómeno se ha dado en toda la capital del estado, en todas las colonias, en todos los niveles. Sabemos muy bien que la parte norte es una de las zonas más conflictivas, como bien te lo están reportando, pero ya ni las Américas, ni el Campeste, ni Lomas de Vistabella se escapan de este fenómeno, Juan José. Y varios de estos, algunos de ellos han sido reportados en lo personal, Juan José, el día viernes a las 10 de la noche, justamente en la esquina de mi casa, se escucharon varias detonaciones de fuego, no realizó ninguna movilización la policía, fue reportado, lamentablemente, pues bueno, da mucho que desear la gente que tienen precisamente en el C4, ya que me regresaron la llamada preguntándome si me podía asomar para darles un poco más de información. No sé qué persona en sus cinco sentidos se asoma cuando hay detonaciones de arma de fuego. Es así como actúa la policía, pero es preocupante, porque en diferentes puntos de la ciudad han manejado gran cantidad de detonaciones de fuego, la mayoría de ellas en la madrugada, pero también en el transcurso del día se han escuchado varias detonaciones de grueso calibre, se hablan de 9 milímetros, 38 super, de varios casquillos que se han encontrado también en la vía pública, Juan José, y esto, pues bueno, vemos que no preocupa ni acongoja precisamente a nuestras autoridades. Como lo acabas de comentar, son muchas las llamadas que se reciben al 066, donde se reportan ya varias detonaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero hasta el momento no ha arrojado ningún resultado los operativos que realiza precisamente tanto la Policía Estatal como la Policía Federal. No, y la Policía Municipal, que no se te olvide, porque apenas la semana pasada Wilfrido Lázaro Medina acaba de informar que habrá más armamento, que no tienen problema con los permisos para que porten armas la Policía Municipal y que se va a fortalecer esta agrupación con recursos del Subsemún. Llegan millones de pesos, pero vemos muy poca reacción. Y ahora esto que pasó ayer de los sujetos que se meten a o intentaron introducirse en las oficinas del OAPAS, ahí en Vistabella, en lo que conocemos como la subida a Santa María, digo, que se querían llevar, maquinaria o tubos, o que se querían llevar, y lamentablemente pierde la vida un trabajador, el ingeniero Raúl Tinoco Alcalá, que lo lamento de verdad muchísimo, porque lo matan de una manera cobarde a mansalva por resistirse a ser atado y tratado como animal. O sea, de ese nivel ya está la violencia, de ese nivel está lo que se está sufriendo. Aquí también en, ¿cómo se llama? Ayer, Futura Médica, ¿verdad se llama? Futura Médica, aquí en el bulevar Arriaga Rivera, ayer también hubo un asalto ahí, en fin, o sea, por todos lados se está pasando de todo, pero en la superficie nos siguen insistiendo en que no pasa nada. Así es, en efecto, señor Rosales, son, te digo, muchos los llamados, y bueno, más de las personas que nos han comentado, tanto en la vía pública como también lo mencionas en el muro, donde, pues bueno, en las madrugadas son levantados por grandes detonaciones de armas de fuego, al momento, te digo, digamos, afortunadamente nada más es el único resultado que tenemos del lamentable del ingeniero. O que conocemos. Se escuchan detonaciones, pero no hay ningún detenido, no hay ningún rastro, no únicamente se queda en la huella de los casquillos, pero esto quiere decir que muchas de estas personas, no sabemos quién ande manejando y quién porte un arma, Juan José, porque la mayoría de ellas, como bien te lo decíamos, pues bueno, es en la madrugada precisamente, yo creo que al calor de las copas, varios de estos sujetos realizan detonaciones al área. Pero imagínate el riesgo, Fernando, del que estamos hablando, o sea, ¿cuántos muchachitos tarugos de esos de los que se sienten muy hombres, porque beben, porque traen un vehículo ni siquiera bueno, sino más o menos, y andan en la calle, y se sienten muy buenos porque traen un arma de fuego, que no la deberían de traer para empezar. ¿Cuánta gente armada, a lo que voy es, cuánta gente armada anda en las calles de Morel? Eso es lo que pasa. Simplemente para muestra un botón, señor Rosales, la autoridad debe darse una vuelta tanto por Boulevard García de León, como en Enrique Ramírez, son varios, varios los negocios, donde se venden bebidas embriagantes, y donde hay, pues bueno, huellas de disparos de arma de fuego. No, pues sí, o sea, es algo que no se puede negar, es algo que las personas que nos escuchan lo han vivido, lo han sufrido, porque esto se sufre, pues si estás dormido, de repente estás en la casa con tu familia, están tus niñas, tus niños, empiezas a oír detonaciones, Dios santo, lo que quieres es protegerte, aunque no sabes de dónde vienen ni a dónde van, pero te meten una cuestión de tensión y de miedo terrible, y esto está ocurriendo en Morelia. Eso es lo que está pasando desafortunadamente en la capital del estado, Juan José. Dios mío, aquí estamos nosotros dando cuenta de esto lamentablemente. Fernando, como siempre, te agradezco tu reporte. Estaremos muy al pendiente. Imagínese usted, una persona llega, hombres armados, se meten a estas oficinas, un ingeniero va llegando a ver qué pasó, lo detienen, se resiste a ser detenido, le disparan, lo matan a malsalva de manera cobardilla. Familia, el dolor que se causa, el dolor a sus propios compañeros de trabajo que vieron eso, o sea, algo está pasando y algo muy malo está pasando, que no le vemos situación que se quiera componer o que lo quieran componer. Ojo con lo que está pasando en la capital del estado. Si usted sabe de algo, dígalo, es el momento de hacerlo. Mándennos mensaje de texto desde su teléfono celular al número 4431-11-7653. También lo puede hacer en redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba Juan José Rosales, y en Facebook, ubícanos como Frecuencia Informativa Libre. Esto es Radio Tormenta, el 1600 de amplitud modulada. E.M.E.